¿Qué tal? ¿Cómo están aficionados al Ganagol? Bienvenidos a su canal del Don Que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el programa 932 de Ganagol que cierra para el miércoles 14 de septiembre A las 19 horas donde vienen partidos de la Copa Argentina, Liga Argentina, Copa Brasil, Liga Chile Liga Estados Unidos, Europa League, Conferencia League y CONCACAF League Y también les mostraré mi jugada de 6 partidos que seleccioné con doble oportunidad Y los resultados oficiales del programa 931 para ver cómo nos fue Vamos a iniciar con el primer partido de la Copa Argentina Donde se va a enfrentar Vélez contra Independiente Vélez en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y perdido 3 Independiente ha ganado 1, perdido 1 y empatado 3 Vélez como local ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 Independiente como visita ha perdido 2 Empatado 2 y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, 3 empates Una vez ganó Vélez y una vez Independiente Hasta el momento Las votaciones del partido Hay un empate con un 46% Y los momios son local 2, 87 Empate 3, 10 Y visita 2, 37 En este partido me gusta un doble que sería un empate local Seguimos ahora en la Liga Profesional de Argentina Estudiantes Hasta el momento Estudiantes está en la posición 13 con 26 puntos Y Rosario Central en la posición 19 con 22 puntos Y las votaciones del encuentro Rosario Central lleva la delantera con un 48% Y los momios son local 2, 55 Empate 3, 10 Y visita 2, 87 En este partido me gusta un local Seguimos ahora en la Copa de Brasil Semifinales donde se va a enfrentar Corinthians contra Fluminense Partido 2 donde el resultado del primer partido quedaron empatados 2-2 Corinthians en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 Ganado 1 y perdido 1 Y Fluminense ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 Corinthians como local ha empatado 1, ganado 2 y perdido 2 Fluminense como visita ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, 2 empates Una vez Fluminense y dos veces ha ganado Corinthians Y esta es la eliminatoria de la Copa de Brasil Para que lo consideren como un dato adicional En su liga Fluminense está en la posición 4 con 45 puntos Y Corinthians en la posición 5 con 44 puntos en la Liga de Brasil Y las votaciones del encuentro Corinthians lleva la delantera con un 71% Y los momios son locales 37 Empate 3, 10 Y visita 3, 20 En este partido me gusta un empate Seguimos con la primera división en Chile Jornada 25 donde se va a enfrentar Antofagasta contra Curico unido Antofagasta en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Y Curico ha ganado 3 y perdido 2 Antofagasta como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Y Curico unido ha perdido 2, empatados y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, Curico ha ganado en 2 ocasiones Una vez Antofagasta y dos empates Hasta el momento Curico está en la posición 2 con 42 puntos Y Antofagasta en la posición 14 con 22 puntos Y las votaciones del encuentro Antofagasta lleva la delantera con un 54% Y los momios son locales 250 Empate 3, 40 Y visita 2, 75 Recordarle que los momios van variando conforme pasan los días y las votaciones del encuentro En este partido me gusta un local empate Seguimos ahora en un partido de la MLS en Estados Unidos Donde se va a enfrentar Vancouver contra Galaxy Vancouver en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1 Y Galaxy ha empatado 4 y ganado 1 Vancouver como local ha perdido 2 y ganado 3 Galaxy como visita ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, Galaxy ha ganado en 2 ocasiones Dos veces Vancouver y un empate Hasta el momento en su conferencia Galaxy está en la posición 8 con 40 puntos Y Vancouver en la posición 11 con 34 puntos Y las votaciones del encuentro Galaxy lleva la delantera con un 59% Y los momios son locales 62 Empate 3, 75 Y visita 2, 50 En ese partido me gusta un visita Seguimos con un partido de la Europa League Fase de Grupo Aux Jornada 2 Donde se va a enfrentar el Braga de Portugal Contra la Unión Berlín de Alemania Braga en sus últimos 5 partidos ha ganado los 5 Y Unión Berlín ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Braga como local ha ganado 4 y empatado 1 Y Unión Berlín como visita ha ganado 4 y empatado 1 En su grupo de la Europa League Braga está en la posición 1 con 3 puntos Y Unión Berlín en la posición 3 con 0 puntos Y las votaciones del encuentro Braga lleva la delantera con un 46% Y los momios son locales 2, 10 Empate 3, 50 Y visita 3, 40 En este partido me gusta un local empate Seguimos con otro partido de la Europa League De Olimpiakos de Grecia Contra Friburgo de Alemania Olimpiakos en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 Perdido 1 y ganado 1 Friburgo ha empatado 1 y ganado 4 Olimpiakos como local ha empatado 2 y ganado 3 Y Friburgo como visita ha ganado 4 y empatado 1 Un enfrentamiento y lo ganó Friburgo por un marcador de 4-2 Y en su grupo Friburgo está en la posición 1 con 3 puntos Y Olimpiakos en la posición 3 con 0 puntos Y las votaciones del encuentro Olimpiakos lleva Perdón Friburgo lleva la delantera con un 41% Y los momios son locales 80 Empate 3, 50 Y visita 2, 45 En este partido me gusta un visita Pero antes de continuar los invito a que escriban en el canal del Don Si es la primera vez que ves mi video te invito a que te escribas Ya que en este canal verás estadísticas de cada partido de los programas de GanaGol Así como los resultados oficiales o previos de los programas anteriores de GanaGol Y a los que ya están suscritos Pues muchas gracias por su confianza, paciencia y por seguir compartiendo este contenido Ok, bueno vamos a continuar Con otro partido de la Europa Conferencia League Donde se va a enfrentar el Fasagir contra el Fiorentina Fasagir es de Rumania Y Fiorentina de Italia Ahora sí aquí lo tenemos nombrado a este equipo como Bucaretz Donde subimos 5 partidos, los ha ganado Y Fiorentina ha perdido 2 y ha empatado 3 Bucaretz o Fasagir Subimos 5 partidos como local, ha ganado 4 y ha empatado 1 Y Fiorentina ha perdido 3 y ha empatado 2 como visita Fasagir está en la posición 1 Con 3 puntos y Fiorentina en la posición 3 con 1 punto Y las votaciones del partido Hasta el momento Fiorentina lleva la delantera con un 39% Los miembros son locales 80, empate 3-30 y visita 2-55 En este partido me gusta un empate Seguimos con otro partido de Bucaretz Contra Anderleinche Bucaretz en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Y Anderleinche, Bélgica Ha perdido 3, ha ganado 1 y ha empatado 1 Bucaretz como local ha empatado 2, ha perdido 1 y ha ganado 2 Anderleinche como visita ha perdido 2 y ha ganado 3 Sus últimos 5 enfrentamientos, 2 empates 2 veces ha ganado Bucaretz y una vez Anderleinche Hasta el momento Anderleinche está en la posición 2 con 3 puntos Y Bucaretz en la posición 4 con 0 puntos Y las votaciones del encuentro Hasta el momento Anderleinche lleva a la delantera con un 43% Los miembros son locales 80, empate 3-30 y visita 2-50 En este partido me gusta un visita Seguimos con el encuentro de Anderleinche Ponan de Polonia contra Austria-Viena de Austria Anderleinche Ponan en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ha perdido 1 y ha ganado 3 Y Austria-Viena ha ganado 2 y ha empatado 3 Anderleinche Ponan como local ha ganado 4 y ha perdido 1 y Austria-Viena como visita ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 Dos enfrentamientos y una victoria para Leinche y otra para Austria-Viena Y en su grupo Austria-Viena está en la posición 2 con 1 puntos Y Leinche Ponan en la posición 4 con 0 puntos Y las votaciones del partido Hasta el momento Leinche Ponan lleva a la delantera con un 51% Y los miembros son locales 1-90, empate 3-60 y visita 3-80 En este partido me gusta un empate local Seguimos con el partido de Dirk Garden de Suecia contra Molde de Noruega Dirk Garden en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y ha ganado 3 Y Molde ha ganado 4 y ha empatado 1 Dirk Garden como local ha ganado sus 5 partidos Y Molde como visita ha ganado 4 y ha perdido 1 Un enfrentamiento y lo ganó Molde por un marcador de 1-0 En su grupo Dirk Garden está en la posición 1 con 1 punto Y Molde está en la posición 3 con 1 punto Y las votaciones del encuentro están empatados Dirk Garden y Molde con un 38% Y los miembros son locales 2-50, empate 3-30 y visita 2-87 En este partido me gusta un local Seguimos con el partido de RFS que es de Letonia Contra Hertz que es de Escocia RFS en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y ha empatado 3 Y Hertz ha perdido 4 y ha ganado 1 RFS como local ha ganado 2 y ha empatado 3 Y Hertz como visita ha perdido 4 y ha empatado 1 En su grupo RFS está en la posición 2 con 1 punto Y Hertz en la posición 4 con 0 puntos No han tenido enfrentamientos entre ellos Y las votaciones del encuentro Hertz lleva la delantera con un 46% Y los miembros son locales 87, empate 3-50 y visita 2-37 En este partido me gusta un local Seguimos con otro partido de la Europa Conferencia League donde se va a enfrentar Pujonik De Armenia contra Eslován Baratislava de la República de Eslovaquia Sputnik en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 Empatado 1 y perdido 1 Y Slavia ha ganado 2 Digo perdón, ha empatado 2 y ganado 3 Sputnik en sus últimos 5 partidos como local ha ganado 3 Perdido 1 y empatado 1 Y Eslován ha ganado 3 Perdido 1 y empatado 1 como visita Dos enfrentamientos y dos veces los ha ganado Eslován Y en su grupo Eslován está en la posición 2 con 1 punto Y Unique en la posición 4 con 0 puntos Y las votaciones del encuentro Eslován lleva la delantera con un 40% Y los miembros son locales 3-80, empate 3-50 Y visita 1-95 En este partido me gusta un visita empate Y ahora nos vamos a la liga de la CONCACAF Donde se va a enfrentar Tauro de Panamá contra Mutagua de Honduras Partido número 2 donde el resultado del primer partido quedaron 0-0 Tauro en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 Y Mutagua ha ganado 4 y ha empatado 1 Tauro como local ha ganado 2, ha empatado 2 y perdido 1 Y Mutagua ha ganado 4 partidos Y uno empata como visita 3 enfrentamientos y una vez han empatado Una vez ganó Mutagua y una vez Tauro Y en su grupo Tauro en su liga más bien Está en la posición 5 con 11 puntos en Panamá Y Mutagua en su liga en Honduras está en la posición 1 con 23 puntos Y esta es la eliminatoria a los equipos que han dejado en el camino Como un dato adicional y las votaciones del partido Mutagua lleva a la delantera con un 56% Dos miembros es local 2, 90, empate 3, 40 y visita 2, 45 En este partido va a aplicar otro doble que sea en visita empate ¿Verdad? Muy bien y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que vean mi video Lo negro es la jugada, si es así, lo rojo es la doble oportunidad Y esperando que toda esta información que yo les proporciono Les sea de mucha utilidad Y recuerden que también es importante que ustedes tomen sus propias decisiones Respecto a los partidos y el equipo que va a ganar Y el resultado final para que lo consideren Si hay algún partido que necesitan poner pausa en el video Háganlo para que lo tomen más detalladamente Y ahora sí, la pronunciación de los equipos está algo complicado Y es una disculpa por no saberlo pronunciar ¿Ok? Muy bien y a continuación les muestro los resultados del programa 931 Para que lo comparen con sus quinielas En lo que respecta al partido de West Ham contra el Newcats Fue sorteado y quedó como local Y marcador 0-0 Porque se suspendió la liga inglesa Todos los partidos Pero aquí quedó como local el West Ham Y de goles fueron 33 Para que lo comparen con sus resultados Y en lo personal nada más logré 6 aciertos Ni modo suerte para la próxima Espero que ustedes les haya ido mucho mejor que a mí Y los ganadores Hubo 10 con 12 48 con 11 Y 230 con 10 A todos ellos felicidades Que lograron su objetivo ¿Verdad? Y que lograron un premio Y si alguien de ustedes está viendo este video Es ganador Pues muchas felicidades de parte de aquí del canal del Don ¿Ok? Muy bien Pues de antemano muchas gracias por ver mi video Esperando que les sirva Les sea útil esta información Y no olviden de apoyarme con un me gusta Pulido arriba Y no olviden suscribirse a mi canal del Don Y seguir compartiendo este contenido a más gente Que les gusta el fútbol ¿Ok? Bueno que tengan mucha suerte Nos vemos hasta la próxima Adiós